Hola, ¿tienes un minuto? Han tenido una entrevista muy interesante que os recomiendo escuchar especialmente en la parte del podcast donde él nos explica los secretos de por qué sus alumnos son mejores, están mejor comunicados y son más fácilmente empleables que otros de la misma edad. Nos vemos la semana que viene. Gracias.